Gracias por ver el video. Me salió el intercambio, me tocó la misma ciudad que Tati. ¿En serio? ¿No podés viajar si te llevaste tantas materias? ¿Te llevaste educación cívica? Me llevé educación cívica. Me dijiste que si salía podíamos ver de... Bueno, pero las cosas cambian, mi vida. No, no, las cosas cambian. Tengo forros con sabor a chicle y frutillón, si querés. ¿Quieren pedir helado? ¿Por qué no tomás la medicación que te vas a sentir mejor? No sé mal esa mierda, no sé engordar, me deja boba, ¿no entendés? Tu amiga te dice que del otro lado del bar hay un galán que no deja de mirarte. ¿Tú qué haces? Te acercas a él y a sus amigos y le dices... ¿Sos alemanes? No, son los pibes de San Martín. Le mandé una carta a la alemana. Pero esta chica ya piensa que vos vas a ir. ¿Por qué? Estamos con el tratamiento de tu hermana, hija. ¿Quieren la mesa? Yo, por favor, ayúdame. Cuando me ves, ¿qué color se te viene a la cabeza? No quiero detener mi vida en este momento. ¿No me amás? ¿Realmente me amás? Perdóname por no ser el hijo que quieras que sea. Perdóname vos por no ser la madre que te merecías. Es horrible saber que no estás más. No lo vas a olvidar. No tengas miedo. Bueno, arrancamos entonces. Buenas noches. Presentamos un poco quiénes van a conversar hoy. Señor Javier Leós. Cuento algunas películas donde estuvo, que es El origen de la tristeza. Sama, Gilda, Cornelia frente al espejo, Aniceto. Señor Juan Pablo Miller. Los sonámbulos, Alemania, Un pájaro azul. Las buenas intenciones, La luz incidente. Mariana Russo. Ilse Foucault, El peso de la ley. Lobos, El sonido de los tulipanes. Sara Facio, haber estado ahí. Señor Giuliani, que supongo lo conocen. Es como el showrunner de este ciclo. Bill 79. Ataud Blanco, El aniceto, Chicos ricos. Diego, el último adiós, Punto Muerto, Mil Boomerang. Y a mi lado, Agustín Barrutia, que acaba de ser Alemania. Está por sacar una película que se llama Los Justos, ¿no? Y tiene otra serie que se llama Parte de una religión. Y Cintia Micheletti. ¿Eh? Y Cintia Micheletti. Ah, Cintia. Perdón. Y Cintia Micheletti, productora de Los amantes astronautas. Sílse Foucault, La larga vía de los recuerdos, Donde comen dos, que es una serie, Contra Paraguay, que es un documental. Y bueno, ahí creo que no me olvido de nada, por ahora. Bueno, como ustedes saben, este es un espacio para intercambiar puntos de vista y establecer... Y falta... Cristian Cotet. Bueno, yo después me dejo para el final. Monzón. Reino. Reino. Etcétera, etcétera. Camino a la Paz. Camino a la Paz. Que tuvimos con él. Bueno, nada. Digo, sabemos más o menos cómo venimos conversando. El asunto es tender puentes y puntos de encuentro entre las distintas ramas de la industria. En conocernos más, aprender, qué sé yo, intercambiar opiniones. Y de eso se va a tratar. Antes de empezar, digo, no podíamos dejar pasar, no podíamos obviar el tema de un poquito... No nos vamos a extender, pero mencionar un poquito la actualidad del Inca. Ayer hubo alguna novedad de lo que no estaría sucediendo con el Inca. Bueno, a los amigos productores son los adecuados para contarnos un poquito de esto. Bueno, hola, buenas noches. Gracias primero por la invitación. Es muy lindo estar acá con ustedes. Bueno, básicamente todos sabemos lo que está pasando poco el Inca, lo que está pasando con este gobierno, que la cultura, básicamente, mucho no les importa. El Inca está parado desde que asumió el presidente. Hay una resolución que no se pueden presentar proyectos en el Inca. Todos los proyectos presentados están siendo devueltos para volver a presentar. Hay un parate supuestamente de 90 días que ojalá sea así y a partir de julio haya un nuevo plan de fomento donde podamos aplicar y seguir haciendo las películas. Entiendo yo que todas las películas que vamos a hablar, la mayoría o casi todas tuvieron el apoyo del Inca. El Inca no es solamente el subsidio, sino es nuestra marca país. Es con lo que nosotros necesitamos para poder hacer coproducciones, ganar fondos internacionales. El cine argentino es en todo el mundo, en todos los festivales más importantes, siempre estamos presentes. Tenemos que defenderlo, tenemos que estar todos juntos, todos unidos y luchando para que esto se reactive de alguna manera, sabiendo que va a estar difícil, pero que tenemos que tener la fuerza y la convicción para poder seguir haciendo películas y que nuestras películas se vean en el cine. Y para mí una cosa importante es defender el cine, también es ir al cine a ver las películas en las salas, no solamente en las computadoras. Ahora Javi va a contar un poco lo de ayer. Bueno, buenas noches, gracias por el espacio también. Siempre tener la posibilidad de charlar y pensar el cine. Somos la tribu del cine, así que está bueno juntarnos. Yo soy público también de los ciclos del Morán. Estamos en una situación compleja, no es la primera vez, esto ya pasó. El cine ha pasado por muchas crisis, no sé si tan graves como esta, pero porque acá hay un condimento moral que la complica. Lo que pasa es que ayer, quisimos darle cinco minutos de inicio a esto, porque si no parece que vivimos en Narnia. Ayer por primera vez la Asamblea Federal, por primera vez en la historia, o por lo menos en la historia que yo conozco, la Asamblea Federal, que es el órgano de co-gobierno del Inca, está la Asamblea Federal, que lo representan todas las provincias, está el Consejo Asesor, que es la representación de la industria, y está el presidente del Inca, que lo pone el Ejecutivo. Quiere decir que es co-gobierno tripartito. Por primera vez, que yo recuerdo en la historia, ayer la Asamblea Federal le rechazó todo a Pirovano, que es el actual presidente del Inca, el hijo que había que judicial esto. No se puede, porque es la ley que dice que es co-gobierno, que los obliga a ponerse de acuerdo. No es un día menor, no es un dato menor, porque sin el Inca es imposible pensar el cine, es imposible, más allá de los apoyos económicos, las licencias, las nacionalidades de las películas, es como tener un auto sin papeles, que puede gustar mucho, pero muy lejos no vas a llegar. Necesitamos al Inca para que nos dé ese respaldo. Y bueno, y también, por eso digo, no quiero ser triunfalista por lo de ayer, porque caeríamos en un error nuevamente. Creo que esto nos tiene que dar más ganas de luchar y de enfrentar. Y de repensarnos también entre todos nosotros. Yo tengo una postura, voy a todas las asambleas, pero un minuto más, ¿sí? Pero creo, en lo personal lo creo, porque no estoy en ninguna asociación ahora, que hemos caído en una gran trampa política, la gente de cine, que es llamarnos unidos. Por naturaleza, nosotros no podemos estar unidos. Todos tenemos intereses muy contrarios, muy diferentes. Y por cuidarnos unos a otros, lo único que han logrado es que nos neutralicemos unos a otros. Yo he votado en contra de ciertas cosas, he ido más a fondo, tal vez porque a mí no me debe nada el Inca. Y sin embargo, tengo amigos que jamás les rezarían contra, que están esperando que haya continuidad de firma, porque si no, tiene un problema familiar ya de vender la casa. Creo que tenemos que llamarnos cine argentino en lucha y que cada sector luche como pueda y hasta donde pueda para poder ir más a fondo en estos planteos. Es una cuestión muy personal, muy subjetiva, pero si no, es muy cansador las asambleas, que se genera más catarsis que conclusiones. Bueno, nada, es esto. Creo que no había que evitar esto. ¿Quieres agregar algo? Yo quiero mencionar que el Inca también sostiene el ENERC, que es la escuela que formó a muchos de los cineastas. Yo no podría haber hecho una carrera si no era estudiando de una manera pública en la UBA y en el ENERC. O sea, no estaría acá directamente, estaría haciendo otra cosa. Y la carrera a mí no solo me formó, formé mi familia, mis amigos, o sea, todo lo que me sostiene hoy en esta crisis es gracias a esa escuela. Entonces, eso quería lograr. No solo apoya hacer cine y también formar a la gente, sino a difundirlo. Todos los festivales, etcétera, 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 son parte del Inca. Bueno, hecho... Vamos a empezar a conversar de lo nuestro, de lo que hay una listita de preguntas, vamos a pimponear y después lo que vaya saliendo... Y ojalá crezca el Inca, porque no es que el Inca estaba espectacular, ni mucho menos, pero es necesario. Sí, pero es una discusión interna. No, que participe un montón de gente que nunca escuchó silbar una bala y habla del cine. Entonces, acá nos pasa eso, que entró gente a opinar del cine y que decimos, pará, es muy difícil hablar de esto con gente que no se levantó a las 3 de la mañana para que se frustre un sol que está nublado y usted tiene que ir a tu casa. Hay gente que habla de esto y no entiende nada. Quiero que esa discusión comparto, hay que darla adentro. Bueno, ¿cómo arrancamos esto? Dale. Bueno, pará, pará. Haga un aplauso por el cine argentino. Bueno, arranquemos bien, arranquemos arriba y arranquemos con la charla, porque si no parece un velorio y estamos acá para pelearla. Y en el peor de los casos, sigamos haciendo cine argentino. En el mejor de los casos. En el mejor y en el peor, en cualquiera de los casos, con Inca, sin Inca, o como sea, tengamos que seguir haciendo y contando historia. Bueno, yo tengo, arranco con vos. Juan Pablo Miller. Algo que siempre pensé, digo, no, siempre surge. ¿En qué momento del proceso, del largo proceso de una película o de dónde viene, se prende la chispa que dice vamos a hacerla. Esto se puede hacer. Acá hay una película. ¿Cómo viene eso? ¿Te baja de... vas a Luján? ¿De dónde sale eso? Mirá, a mí, la mayoría de las películas que hicimos con la productora, yo me formé, trabajo en cine, tengo 19 años, tengo 46. La productora, la productora se llama Tarea Fina, tiene 15 años. Hicimos 25 películas. Básicamente, a mí me llegan los guiones son películas de autor. Entonces me llegan los guiones, yo leo el guión, depende de lo que me pasa. Primero lo que me pasa, lo que siento, las ganas que me dan de hacer algo y después ver si lo puedo hacer con los recursos que sé que puedo llegar a conseguir, ya sea Inca, Ibermedia, fondos de afuera, coproducciones internacionales y demás y la química que haya con el director o la directora en un primer encuentro. Si todo eso funciona, encaro hacer la película. Hasta el momento, todas las películas que dije quiero hacerlas, salvo dos que estamos peleando para hacerlas, hicimos casi todas. Así que está bueno. Hacer una película es como mínimo, si te sale todo bien, son cuatro años. Entonces también elegir con quién hacer una película es fundamental. Cuatro años, si es un túnel, si no son seis, siete, ocho, diez. Pero fundamental es que lo que leas y lo que quieras hacer te guste, te atraviese de alguna manera y que tengas ganas de contar esa historia porque vas a convivir con ese guión y con esa historia, con ese director o directora cuatro o cinco años. Y después tenés un desarrollo, tenés cómo armás el equipo, tenés el rodaje, la postproducción, el estreno, el estreno mundial en festivales, el estreno nacional. Es todo una cosa que si en un primer encuentro vos te juntás con un director o una directora y sentís que no, que el guión está buenísimo pero que no tenés química y bueno, yo prefiero bajarme y no hacerla. Y muchas veces me pasó de leer guiones que son espectaculares pero decir, yo no voy a, por ahí no voy a poder lograr lo que esta película necesita porque no me va, con todo lo que puedo ya conseguir no me va a alcanzar. Entonces también ahí se dice, che, no es para mí y pasar. Y Cintia, dentro de este proceso, ¿te ha pasado visualizar un mapa o un recorrido para un proyecto o es algo que te tirás a la pileta y se va armando, digamos? Como la vida misma. Bueno, hola, gracias por la invitación. Es que en realidad los proyectos en que yo estuve como productora pasaron de diferente manera. Ya en los últimos visualizo un mapa pero al principio fue como tirarme a la pileta en necesito o hacer y fui transitando como diferentes etapas. En el primer documental fui conociendo ¿cuáles eran las...? ¿Me repetís? ¿Te preguntaste? No, no, es lo que estás describiendo, digamos. Si es algo que se va armando la película, ¿se va armando vos la película de la película? Se va armando la película de la película todo el tiempo en realidad. Ya en mi primera experiencia que fue un documental que hicimos contra Paraguay fue la primera película que hice con un compañero del ENERC cuando nos egresamos que habíamos hecho un corto que nos había ido muy bien que se llamaba Argentino Vargas y la experiencia había estado buenísima y entonces yo aposté a eso y como experiencia estuvo muy buena pero a la vez tengo que decirlo también fue traumática porque es como estar en pareja con alguien que no es tu pareja y transitar todas sin poder decirle muchas veces en la cara determinadas cosas porque no hay esa confianza entonces en ese sentido ahí no tenía ningún mapa pero necesitaba pasar por esa experiencia de lo que significaba un proyecto desde el inicio hasta el final que nos llevó cuatro años a la película le fue muy bien estuvo cuatro años en cartel perdón cuatro semanas en cartel en Negomón y fue nominada al Cóndor de Plata pero así todo eso a mí me dejó como una una experiencia de que necesité guardarme y dije por ahora no voy a producir más y ya los siguientes documentales que es con mi socia con amiga también los encaro desde el mapa desde pensar los proyectos desde una estrategia desde el desarrollo de proyectos desde antes y ver en qué momento nos conviene meternos o no para hacerlo sobre todo con la coyuntura todo el tiempo en la Argentina digamos como que la inflación te marca como determinadas cuestiones pero que no queremos que eso vaya en detrimento del proyecto entonces es como que tenemos que creativamente pensar muchísimo ese mapa y si no es el momento no es el momento te puedo repreguntar a Juan Pío que dijo o dijiste que elegís con quién hacerla porque es un proyecto largo de vida pero en algún momento se te cruza el director de fotografía que no lo elegiste en ese momento que elegiste ¿cómo te atraviesa esa relación porque es lo que te sigue hasta el final? muchas veces cuando en las primeras charlas como básicamente hacemos películas de autor el director o la directora ya sabe con quién quiere trabajar en arte en vestuario en fotografía a veces en edición a veces es lo que está menos claro y más cuando son óperas primas pero bueno por ejemplo con Alemania que está Agustín acá Barrut yo con Agus no lo conocía no había trabajado nunca no lo conocía de tomarnos una birra o algo y Pichu me dijo que es la directora che quiero que Agustín sea el DF bueno vamos juntémosnos mi mayor temor era porque él venía de la publicidad y nosotros en un ópera prima ¿viste? o sea y yo para mí la imagen de la película es fundamental pero más fundamental para mí es tener más tiempo para filmar entonces en el diseño que yo hago hago un diseño para tratar de tener la mayor cantidad de días de rodaje y la primer charla que tuvimos con Agustín Agustín mira esto es así vamos a tener esto no sé cuánta plata tenemos porque es hablamos con él no sé ocho meses antes empezar a filmar y faltaba que confirme Ibermedia faltaba la coproducción con España que te cambia porque ganás un fondo de ochenta mil dólares y bueno tenemos una semana más y tenés los lentes que querés ponele o tenés un Skype Panel más para la semana tres como que vas viendo pero básicamente con los directores de fotografía que me tocó trabajar terminamos súper bien con todo somos amigos o sea una re linda relación no es que digo no con con alguien no trabajo porque los que conozco los conozco y los que no conozco tengo ganas de conocer entonces no es un problema ¿entendés? o sea no sé si respondí a la pregunta no era como un problema sino que salió importante más que nada cuando uno no sabe qué va a hacer qué va a pedir o o ese misterio de cómo cómo calculan la producción sin saber quién es el director de fotografía ponele bueno podemos hablar de eso entonces Javier por ejemplo cuando ves estás trabajando un guión cómo hacen para cuantificar o tener una idea de qué equipos hacen falta o qué o después quizás poner esa visión en convivencia con el DF que quizás todavía no lo conoces digamos cómo 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 se arma eso sí eso surge es una técnica básicamente después obviamente se ajusta pero siempre el material técnico lo que es honorarios va por el sindicato que está dentro del universo me refería más que nada a la cosa técnica los equipos claro y siempre está en una zona del 8 o 7% del bajo la línea siempre estás marcado ahí después obviamente cada película tiene su particularidad su subjetividad pero ese porcentaje responde al cálculo de recursos como él dice depende de los recursos que consigo para el proyecto es como que después aplico esos porcentajes y lo voy o agrandando o ajustando según el requerimiento del guión digamos por caso el guión es muy claro siempre o haces un desglose el presupuesto es lo que importa es el desglose que es la herramienta del presupuesto y en el desglose ya te salta un montón de elementos vos ya sabés que el material técnico porque después está el tema del sonido ahí adentro pero es menor igual estás en el 8% de lo que es el bajo la línea el bajo la línea es el costo puro y duro de una película sin los talentos sin guión sin dirección sin el elenco digamos sin el protagónico pero sí con el elenco ok y sin el productor ejecutivo son esos cuatro elementos que están por afuera lo que da el costo industrial es el bajo la línea y dentro de ese bajo siempre el material técnico está a priori en esa zona claro si después la película es fotográfica bueno ahí empezamos a hablar con Alejandro tuvimos ese tema en Aniceto por el tema que o más música o más imagen o bueno todo un tironeo pero igual estábamos dentro de los parámetros pero ya venía de fórmula yo estaba más flaquito es verdad yo estaba más flaquito entraba más fácil bueno sí fue entre la película tuvo muchos había ya había varios productores antes que lleguemos con mi socio Claudio Zambi no es que llegamos porque entendíamos llegamos porque Fabio nos convocó no sabía para dónde seguir no tenía la plata empezamos a armarla pero no estaba pensada en 35 milímetros por ejemplo y los cielos iban a ser proyecciones había un chino ahí armado que dijimos bueno vamos a hacer la lógica yo me acuerdo que Fabio te agradeció personalmente cuando te llamó para decirte gracias nada más cuando dijo pintemos los cielos a Portugal dice que yo los ilumino porque todo lo demás era una cosa medio que nadie entendía bien que se proponía pero en ese caso de pintar los cielos hay una iluminación que no estaba contemplada digamos bueno no estaba en 35 la película así que la pasamos a 35 la pasamos a 300 metros para que dure el tiempo del ballet que eran 11 minutos nos ayudó mucho Rental nos cobró obviamente pero yo le dije decime que sí y después te digo cuánto tengo porque si no no podemos hablar para agregar yo creo que hay algo político importante del productor y la relación no solo entre el director de fotografía y producción sino también con el Rental en la estrategia de cuando vos presentás un proyecto yo desde este lado lo veo de cómo según la relación que haya entre producción y el Rental si hay una buena dinámica y si ya hay una historia detrás de proyectos hechos ayuda mucho en que dar el brazo a torcer del Rental de bueno si te sumo esto o te paso una adicional o no eso dependerá y es súper importante hay algunas veces en los que el Rental termina marcando mucho la cancha y no te deja crecer mucho dentro ya cuando ya por más de que alguno plantea un rodaje y en el Houting se plantean cosas hay cosas que van surgiendo en el técnico ya mismo ya van surgiendo cosas que ya la tenés presupuestadas entonces bueno eso quería comentar que es importante esa relación y hablando de esa película y en general tiene que ver también con la relación y la forma de cada uno y la etapa de cada uno yo en general trato de hacer un diseño en función del presupuesto yo a veces discuto no discuto Charlo con con otra forma de crear por ejemplo Marlene directora de arte ella construye primero su mundo y después lo achica al diseño de producción yo no puedo trabajar de esa forma yo trabajo ya sabiendo con lo que cuento y construyo con lo que tengo son distintas formas entonces yo trato de adaptarme a lo que hay para poder construir yo positivamente con si tengo arroz hago arroz si tengo carne puedo plantear hacer un asado digo y me va a salir lo mejor por lo menos es mi forma de de meterme como también fui productor y como también tengo productora creo que valoro mucho también el trabajo que hay desde la producción para mí es como uno de los lugares más desvalorizados para la imagen ¿no? porque por ejemplo una película hecha con el mismo director de fotografía con el mismo guión y con el mismo director es totalmente distinta si se hace en tres semanas o en cinco totalmente distinta la imagen entonces me parece que la construcción de la imagen parte desde antes la calidad y todo pasa que el tiempo va algo tenés que resignar para tener más tiempo entonces ahí empieza el tira y afloje el presupuesto ¿no? de las negociaciones porque hay decisiones que se toman inicialmente si algo nos enseñó a nosotros como socio Fabio es que él decía es más importante la confianza que el éxito dice en tanto y en cuanto nosotros nos entendamos todos y que seamos honestos en lo que planteamos nos va a salir bien después de los resultados son los resultados pero no pensemos en la obsesión creo que en eso tenía razón porque yo no conozco mucha gente de producción que te reza en contra que esté pensando que te quiere que las cosas te salgan mal la verdad que no conozco a nadie hacemos lo que podemos con lo que tenemos y usando criterios que si están en el guion que si uno los ve uno cuando lee el guion ya entendés el estilo narrativo de la dirección entonces ahí si ya está el director de fotografía está bien si no lo ponés en duda o si no ofertás a alguien pero ya sabiendo cómo filma ese director en su lenguaje eso sí el guion es una cantera de información para nosotros y ahí si lo analizamos algo algo que trabajamos mucho juntas en varias películas y siempre lo que le digo a Mari es hagamos todos la misma película porque si no pasa que un área está pensando Hollywood otra área está pensando el último documental entonces para mí desde producción siempre la bajada es hagamos todos la misma película porque así no perdemos tiempo optimizamos los recursos que tenemos un poco lo que decía Ale estoy de acuerdo con ese concepto de contrato Ale ya no trabajo más me parece que digamos ese es por lo menos el criterio y de la experiencia que tengo que no perder el tiempo optimizar y aportar creativamente a los recursos que tenemos eso no quita que uno quiera apuntar a mucho más pero también es saber la película que tenemos entonces se pierde mucho tiempo a veces no te paso una lista así o decís esta película no la puede pagar a mí me encantaría tener un montón de plata y hacemos todo y somos 20 en equipo que en producción seamos 20 y no 3 corriendo para todos lados entonces digo como que a veces optimiza mucho más saber qué película estamos haciendo todos y ahí charlar y la comunicación me parece fundamental digamos para yo no sé si es una ventaja o una desventaja de que haya sido productor que piense de esa forma porque no es fácil desde la dirección de fotografía también entender cuál es ese concepto y de dónde está la plata y cuánta plata y cómo se analiza el presupuesto de un guión de hecho uno lo ve desde lo artístico entonces y si hagamos todo que entre el sol todo el tiempo entonces son 2H12 todo el tiempo porque tiene que pasar toda a esta hora y entonces uno construye también en necesidad de lo que le pasa con el director y se parece ese desfasaje yo porque fui productor entonces mi ventaja en mi productor era que el que presupuestaba era director de fotografía entonces era distinto que cuando voy a trabajar a otra productora donde ya están elegidos los contratos es distinto entonces hay que entender al otro para agregar a lo que decía Sale me parece que es importante y es algo que no se acostumbra hacer los presupuestos para los técnicos al menos en el área no en el área de arte pero en el área de fotografía son cerrados o sea ni el gaffer ni el foquista ni el directo de fotografía saben ni el grip saben cuánto valen las cosas y muchas veces uno tiene que ajustar sin saber muy bien dónde es que conviene si conviene ajustar acá o allá y yo creo que hay algo ahí de la dinámica que lo que dice Ale bueno si sabemos que esto es lo que podemos genial pero si queremos ajustar es importante saber también qué es lo que amerita ajustar porque si no termina siendo una chique que no perdón hay varias instancias también para pensar eso una es cuando el proyecto todavía no hay una lectura de guión y todavía no tenemos locaciones digamos yo quiero un asado con empanadas primero y pastaflora de la abuela después siempre después te topás con la realidad pero en el sentido de primero tenemos un guión una película un director una directora que tiene una idea una complejidad concreta de la película un género por ejemplo es un policial va a haber tiros va a haber una FX ya te marca la cancha ya aunque todavía no tengas locaciones entonces mi estrategia como de F es me imagino lo mejor me imagino tres cuadras un nocturno con lluvia iluminado después veo cuál es la prioridad cuál es la escena qué es lo que voy a defender y hablo con Cintia bueno te paso un listado no tengo la menor idea porque no puedo ahora pensar pensar una puesta de luces si no tenemos el lugar pero más o menos sabemos es la película que está esa conversación es la que ella dice es la película que tenemos es la película que podemos soñar bueno puedes soñar hasta ahí bueno soñemos amplio porque después nos achicamos yo sé que voy a pedir todo eso y que por ahí después no sé el postre lo trae alguien y no te hago la pasta pero eso viene después viene después en el transcurso de la confrontación con otras con otras áreas a mí también me conviene tener más tiempo como DF a mí también me conviene que la película se termine que la película se cuente entera no me sirve de nada tener una escena hermosa y después toda la película despareja o sea a mí como DF me pasa eso entonces en ese poner en digamos en situación y en trabajo en equipo se va armando esa amalgama y ahí sabemos qué dejamos y qué defendemos o sea empezás trabajando desde tu mundo desde lo que puedo soñar soñar es gratis y lo vas adaptando claro y después bajamos a la tierra pero primero soñar 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 javier ¿cómo te das cuenta o te ha pasado en el medio de un proyecto darte cuenta que el DF no es el indicado o que va para otro lado de que tiene que ir la película ¿qué se hace con eso? lo citás más tarde por ejemplo sí he visto casos así son errores de producción porque eso lo podemos prever desde el día uno como dice la compañera a veces se genera mucho egoísmo de área donde cada uno trabaja para y no para la película sino para su pero si eso sucede es un problema previo de producción donde tiene que hablar tiene que volver a hablar la dirección con la producción algo ahí falló para que esa persona porque además la pasan mal porque se sienten mal estacionados me ha pasado una película muy grande que ha sucedido eso y no lo podíamos creer porque decíamos tantas seis semanas de counting técnico seis semanas más nueve semanas de rodaje era cómo hay problemas cómo no se pusieron de acuerdo bueno así es la vida y es increíble que pasa y es posible que eso esté mejorando los últimos años digamos que hemos filmado más que yo no siento más maduro tiene que ver con el factor humano vos pensá que nosotros venimos de la preproducción que somos una columna que se hizo más toda la producción incluyendo dirección arte vestuario las áreas de la preproducción nos encontramos de frente contra otra columna que atrás del director de fotografía viene todo el equipo de cámara todo el equipo de grip y todo el equipo de reflectoristas digo es la convivencia de dos universos muy diferentes y de dos energías que venimos muy diferentes por lo cual digo no es responsabilidad de un DF si quedó mal estacionado en un rodaje nosotros en eso tenemos que hacernos cargos todos y decirlo desde el vamos antes por qué no lo hablamos por qué no lo pensamos cosas pasan ya somos todos grandes pero lo importante es que no es donde pasa el problema sino donde se generó creo que eso tenemos que no minimizarlo la confluencia de estas dos fuerzas que entran al rodaje buscar la alineación de eso digamos como objetivo buscar un espacio de convivencia porque a priori entra mucha gente que a veces ni leyó el guión y nosotros ya venimos hartos de la película se renueva una energía confluye pero es difícil si no pensás una convivencia con eso y después el gran enemigo nuestro de todo lo que pasamos por rodaje que es el cansancio uno minimiza el tema del cansancio y el cansancio saca lo peor de uno el cansancio te hace contestar mal te hace decir boludeces te hace es increíble lo que genera el cansancio pero es nuestra actividad y es complicado llevarla porque es más barato pagar horas extras que sumar días extras a un rodaje no es que nos encanta meter 14 20 horas por día es porque en términos económicos porque partemos por un principio los productores queremos pagar no es que nos levantamos a la mañana para ver a cuánta gente cagamos yo quiero pagar es más los sindicatos dan libre deudas para que podamos estrenar no es que te escapas tan fácil de esto esto es cazar adentro del zoológico el tema entonces decimos hay fórmulas producción está llena de fórmulas entonces decimos bueno hagamos más horas extras y achiquemos una semana claro el costo lo paga la gente y en agregar un día versus hacer horas extras qué es lo más costoso para sumar días de filmación en los equipos todo lo que no genera horas extras el alquiler de la cámara de los camiones del catering porque sumas una comida sola en horas extras y no cuatro en un día hay un montón de cosas colaterales del presupuesto que por eso te contesto un detalle y me dijiste cómo suman es que la producción no se suma nunca hay un total no es la suma es la relación entre las partes yo una vez en una película hace muchos años en una reunión de producción lo dije sabiendo que se me iban a quedar de risa le dije a cada área díganme cuánto pueden bajar del presupuesto porque el músico me quiere matar él quería orquestar todo nadie nadie bajó un peso pero yo necesito también remarle para el músico que entra en postproducción y tiene que hacerle una banda sonora que era la película de Cifrón Tiempo de Valientes el tipo dice yo no uso sampler uso músicos si no me amplias el presupuesto y de dónde lo saco por eso no es la suma sino la relación de fuerzas entre las partes y en esas aguas es donde navegás todo el tiempo hasta el día del estreno y más no quiero ni hablar acá pero hay un punto que es jugar al infarto porque es así la búsqueda del infarto Agus y en tu caso cuando lees un guión te permitís eso también digamos desplegar un mundo y después ver qué estímulos encontrás ahí dentro y después lo adaptás ¿cómo es tu proceso? yo creo para llegar a que se puedas producir tus ideas digamos un poco lo que dijeron los dos tanto Mañana como Ale que sabes un poco la película que vas a hacer entendés un poco cuál es la envergadura el presupuesto que hay para el proyecto por más de que después pueden haber más o menos suma siempre estás esperando a ver si si hay algún si se cae uno sube uno o te dan el fondo de afuera pero a grandes rasgos uno tiene cierta perspectiva de cuál va a ser el proyecto que vas a filmar entonces por más de que intento dejar volar la imaginación y decir bueno nada esto estaría buenísimo tener esto no sé una tecno haciendo un movimiento de cámara pero después sabes bueno por ahí no es la tecno de decir cómo nos podemos ingeniar para lograr el mismo resultado con los recursos que tenemos que es un poco el laburo que uno todo el tiempo haciendo no solo de la cámara sino de la luz de bueno lo ideal sería lograr esto pero bueno sabemos que los recursos que tenemos son otros bueno por ahí es filmarlo con otro lente en vez de hacer un plano muy abierto cerramos un poco cualquier posibilidad que uno tenga para acomodarse dentro de los recursos a lograr lo que uno desea hacer dentro de estas variables de cómo acomodar y de los conflictos que tenemos de filmar a dos cámaras o ¿qué es eso? ¿perdón? no, no y también ahora con las plataformas y con las series yo veo ya películas que también se vuelven a filmar a dos cámaras o largos ¿qué siente con ese tema? yo estoy a favor ¿no? como en contra de todo no, un poco algo que hablábamos era así si sienten que filmar a dos cámaras es algo que agiliza o simplemente va, simplemente o mejora la calidad del material porque vas a tener más para editar digamos ¿cómo está el balance de esas cosas digamos de la producción? claro mirá a mí me tocó filmar a dos cámaras cuando hicimos una serie que Fer Lorenzale está por acá también el director de fotografía todo eran 14 semanas de rodaje dos cámaras pero bueno era una serie para Paramount cuando nosotros estábamos haciendo no sé Alemania si yo quería tener dos cámaras era dos cámaras tenía que tener un camarógrafo más un foquista más un segundo que baja el material y yo veía las escenas que teníamos que filmar hubiese estado buenísimo porque aparte teníamos un nene de 6 años para todas las escenas donde le pasa lo que le pasa a la hermana de la protagonista más hubiese estado bien tener dos cámaras pero por ejemplo che hay que tener dos cámaras bueno entonces no filmamos filmamos cuatro semanas y dos sábados en vez de filmar cinco semanas y dos días porque no teníamos la plata básicamente entonces vos me decís está bueno sí toda la vida tendría dos cámaras pero no tenés la plata para poder contar con eso después también depende de la película si vos tenés una película que es una no sé nos pasó en otra película en Ven a mi casa esta navidad que era toda una cena de navidad era espectacular tener dos cámaras y en un momento lo pensamos tener dos cámaras y no nos iba a funcionar porque teníamos que tener todo iluminado entonces para tener todo iluminado y los reflejos y eso y no funcionaba depende de la película que magnificaba la producción exactamente entonces es como uno tiene que de los recursos por ahí tenés la plata para tener dos cámaras pero si tengo dos cámaras firmo cuatro semanas entonces bueno ¿qué es mejor? o sea que es proyecto a proyecto digamos básicamente y el director también un ópera primista la ponés a filmar dos cámaras una persona que hizo tres cortos y la matás ahora ponés a Cifron con dos cámaras bueno Rotter qué sé yo lo puede hacer Paola Hernández lo puede hacer y lo va a hacer bien nosotros por ejemplo en los sonámbulos cuando es la escena de que comen en el exterior del almuerzo que tienen llevamos dos cámaras toda la película con una cámara y dos días con dos cámaras y estuvo buenísimo pero ¿qué era? el exterior día con un 6x6 taca 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 teníamos todo estuvo espectacular pero ahí lo ameritaba yo dije bueno hagámoslo vale la pena listo vamos pero también es esto yo hago muchas óperas primas entonces para un director o preaprimista le decís che dos cámaras y ahí se te marea qué sé yo yo creo que hay algo de las dos cámaras que en algunos casos se implican un ahorro en presupuesto si lo pensás decís bueno así pues firmás menos horas más allá del material que obviamente termina significando lograr más material pero tiene que no solo por la luz sino por también por la locación digamos si estás en una habitación no entran las dos cámaras por más de que intentes va a terminar siendo más incómodo y no vas a ganar tiempo y si vas a poder lograr más material pero pero a cuestas de perder en otros en otros puntos ¿no? entonces siento que en algunos casos sí es indispensable no sé una escena de acción incluso con dos cámaras te quedas corto y ya es más caro volver a hacer el efecto que tener que ¿no? contratar un equipo entero de cámara entonces según el caso específico yo creo que ayuda hay veces que sobra y ahí está el tema de bueno si la pedís para una escena en particular o en el caso de una serie que por ahí la tenés más que ya la tenés cerrada toda la serie y hay veces que yo creo que sí termina sobrando esa segunda cámara y te dicen bueno o sea andá robate un planito de donde sea no sé qué y siempre me tocó ser cámara de varios proyectos y estás buscando un plano que funcione pero cuando todo está en función de la cámara 1 porque y la cámara B está generando material que incluso por ahí ni se usa ¿no? entonces el caso es donde sí es importante y yo creo que en otros es prescindible digamos ¿no? igual yo creo que también tiene que ver con un cambio en el lenguaje y del avance ¿no? la serie se hizo que mucha gente aprenda a usar dos cámaras que antes siempre se firmaba una y entonces también el lenguaje después que uno empieza a buscarle la forma para que las dos cámaras funcionen a incorporarlo a incorporarla por eso antes siempre se firmaba una y también va cambiando lo que va pasando ¿no? disculpame yo creo que tiene que ver en el caso de la cantidad de cámaras 100% la dirección es como relata como cuenta con respecto a las plataformas sí te imponen porque también es verdad que agilizas conceptualmente está buenísimo porque duplicas todo con el mismo esfuerzo pero por ejemplo las plataformas en los protocolos de POS te dicen que en cuadrada 16 hay 9 pero la acción tiene que estar en 4 o 3 eso te empieza a modificar todo y eso viene como un mandato que no se puede eso es así te dicen no es que me pongo un artista y hago la proporción aurea y me voy a un costado no, no flaco no quieras acá nosotros hacemos así entonces son imposiciones que vienen que es otro lenguaje porque la serie necesita del cliphanger pero también necesita los primeros planos y todo eso el cine es otro universo pero puede ser una dirección a dos cámaras pero depende de la dirección acá mucho es seguir interpretar al director en este caso y no tanto al guión por ejemplo Fabio es imposible dos cámaras pero no lo podía imaginar ¿por qué? porque él no sacaba personajes de cuadro jamás en toda su obra sacó un tipo de cuadro porque él creía en la subtrama pasiva bueno otro tema pero es más no quería usar ni el video así porque él decía tenía el estilo del metro y medio al lado de los actores y ven muchas fotos de rodaje porque él está un metro y medio siempre sentado al lado de los actores para que Aniceto usó video así por otro tema físico de él un tema de salud pero dos cámaras imposible planteárselo no lo podía entender pero tampoco hacía directo había un montón de cosas pero yo creo que el avance ¿no? de lo analógico a lo digital y de la sensibilidad de la cámara y del gran trabajo que hubo en plataformas también hace escuela en los directores y en la necesidad digo va cambiando creo que todo se va construyendo a favor de las dos cámaras yo estoy a favor de las dos cámaras aunque se vea mal como fotógrafo porque no es lo mismo trabajar la imagen a una sola cámara que tenés el control que trabajar a dos que te la ponen sí pero no podés evitar pasar por la dirección quién es la directora el director obviamente pero yo soy como uno que trata de apoyar a los directores que filmen a los cámaras porque en un montón de cosas también le funciona a López la primista ¿viste? la improvisación lo que va pasando no lo puede repetir hay cosas que la van descubriendo mientras la van haciendo entonces las dos cámaras también hay cosas que le funcionan y pasando a otro tema Mariana ¿qué tan importante para vos es que puedas conformar el equipo con el que vas a laburar? es muy importante ¿cuándo sucedió? no en realidad yo siento que bueno hay instancias al principio me pusieron el equipo mi primer largo de fotografía yo tenía mi guía y pude poner un camarógrafo y yo creo que o sea yo me conformé como directora de fotografía cuando pude conformar mi propio equipo y eso es una confianza que le da producción y la trayectoria por lo menos en mi caso eso me pasó a mí para mí es fundamental o sea hay momentos donde ni tengo que emitir sonido o sea miro a Bircha es mi mi directora de fotografía de la película que yo dirigí y fue mi gaffer desde hace diez años nada nos miramos y ya sabemos lo que necesita el set porque ni siquiera es que lo necesito yo digamos me ofrece yo estoy mirando una imagen y viene Beto el jefe de eléctricos y me dice y si te pongo un relleno mientras Bircha está haciendo otra cosa y si era eso lo que estoy mirando me está dando la solución antes de que se la pida para mí es fundamental mi equipo y en tu caso Cintia qué problema representa eso que vengan y te digan necesito esta gente digamos cómo lo manejas no en ese sentido yo estoy de acuerdo cuando trabajo con DF siempre le pregunto si tiene un equipo no me gusta como imponer este porque lo que a mí me interesa es que digamos que fluya todo lo que tenga que ver con el laburo que están haciendo entonces no me sirve nada imponer un gaffer si de repente no tienen la confianza o de lo que acaba de hablar Mariana entonces yo siempre pregunto si tienen equipo si no tienen equipo en general tienen un DF pero a lo mejor que pasa a veces de que no tenían un foquista bueno yo puedo sugerir gente con la que en general laburo que es de confianza que sé que son muy buenos que están en como la misma en la misma película en la misma película exacto y sé que va a ser todo por el proyecto entonces no no en ese sentido siempre pregunto con quien quiere laburar no impongo equipo no me gusta esa parte y es tu caso Juanpi también eso yo le hablo al director de fotografía director de fotografía y son libres en elegir gaffer igual siempre son conocidos o ya hemos laburado o sea por ahí siguen la cantidad la cantidad la marcamos nosotros che tener no sé un gaffer un jefe un eléctrico y un operador y es poco y sí es poco el DIT no lo querés no no al DIT en cámara tenés al camarógrafo al DIT al foquista al segundo hay películas que podemos tener un DIT y hay películas que no para mí es fundamental tener un DIT pero también hay películas que es más complicado poder tener un DIT que no solo el DIT es el que baja el material sino el que va tocando todas las cositas y demás que yo sé que los directores de fotografía o las directores de fotografía lo pueden hacer sin que haya una persona por ahí tardas más esto y lo otro estoy de acuerdo lo vuelvo a decir que haya DIT tiene que haber DIT pero bueno hay películas que no pueden pagar y hay películas que no porque aparte no es que venga el DIT viene el DIT con un monitor que sale lo mismo que una cámara que no es lente entonces por ahí a veces se puede a veces no se puede es así vuelvo a lo mismo para mí hay que ver donde ponés la plata que tenés para hacer la película si vos tenés una película donde tenés un montón de recursos sí tengo clarísimo cómo hacer una película todo lo que se necesita y todo lo que está bien y perfecto para que todo salga brillante pero por ahí si para qué tenés eso para tres semanas si después empezás a achicar y achicar y achicar por ahí firmamos cinco semanas para mí es fundamental que el equipo técnico completo lea el guión por ejemplo que en las primeras películas las podía hacer y después con tanto laburo que había que entraba uno que salía el otro y demás era más difícil pero para mí es fundamental que todo desde la cabeza a todos que leen el guión y básicamente antes de empezar a filmar hacer una reunión todos juntos unos churipanes unas cervezas algo como una fiesta de pre y una reunión o lo que sea porque estamos haciendo cine más allá de que es un laburo para todos están haciendo una película la película queda la película es algo que qué sé yo yo le voy a decir a mis nietos yo hice esta película y voy a estar orgulloso de lo que hice entonces hay que vivirlo con esa energía me parece entonces está bueno conocer con la gente que vas a laburar cuatro, cinco o seis semanas de rodaje Agus ¿tuviste edit en Alemania? no, no no teníamos presupuesto para bueno y contá cómo fue la experiencia pensé que en Alemania en Europa no, no, no que en la peli Alemania no, bien o sea laburamos con un equipo reducido en general un poco la estructura que cantó Juanpa y nada en este caso usábamos la segunda de cámara era la sí la que hacía descarga yo creo que si uno se se puede dar la posibilidad productivamente de tener un DIT es indispensable porque también te asegura te asegura el material en todo sentido o sea porque la segunda de cámara puede hacer hace todo lo que puede hacer la descarga de material y va a cumplir ese rol pero no no es el mismo laburo y no tiene el mismo conocimiento que tiene el DIT que hace un checksum de los discos usa un programa o sea se preocupa chequea los clips tiene el tiempo de hacer eso porque básicamente está más tranquilo en el set y no está pensando en que deje solo el foquista y tengo que pasarle un dente entonces siento que si uno tiene la posibilidad me parece que es mucho más o sea si tienes la posibilidad es más barato tener un DIT que después tener un problema que una tarjeta entera la perdiste digamos ¿no? es raro que te pase pero si vos no tenés esa figura y hay una persona que le estás dando más trabajo del cual debería ser es un riesgo que puede llegar a suceder digamos ¿no? pero en Alemania lamentablemente no lo tuvimos pero por suerte hay otro tema también para no es disentir pero muchos directores de fotografía pueden ocupar ese rol pero mientras están ocupando ese rol no están ocupando otro rol es lo mismo que cuando la producción dice no despreocupate que para esa escena nosotros te ayudamos y cuando viene esa escena están resolviendo otro problema con el sindicato con otra cosa y toda la promesa de que iban a estar no están y con el DIT pasa lo mismo digo yo puedo hacer a veces el trabajo pero no puedo estar atendiendo lo que le está pasando a la directora o director por estar haciendo el trabajo todo se puede hacer pero todo tiene un costo que es ese cargo que uno está perdiendo porque tiene que ver con el nivel del proyecto ¿dónde vamos a chicar? ¿viste? todos los productores dicen no yo en eso te ayudo porque porque te lo dicen con la mejor onda en el momento que te lo dicen pero cuando está sucediendo vos no sabés qué está pasando si tenés conflicto con los vecinos y estás arreglando el tema con los vecinos etcétera etcétera también creo que hay algo de la figura del DIT que 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 es importante y es no solamente desde la parte técnica de bueno la descarga de material y del control de ese material sino también desde la parte más artística y creativa hay muchos DITs acá que que son son un compañero que tenés al lado una compañera que mira el monitor y están atentos a detalles que vos por estas incluso es muy común en cine más de autor independiente que el DF haga la cámara y tenés a alguien que está viendo 100% todas las tomas todo el tiempo y se fija si hay un fuera de foco que por ahí el foquista no lo vio y el DIT está en un monitor más grande y lo ve te hace comentarios de la luz también te dice che fíjate esto está un poco arriba esto está abajo o cualquier o sea es una no desde el punto de vista técnico sino también creativo creo que es súper importante si uno se puede dar el lujo de tenerlo ayuda mucho si es un aporte más y hablando de DIT y tecnología y eso a veces me da la sensación quiero digo compartir la inquietud con ustedes que muchas mejoras tecnológicas que hemos tenido que son re bienvenidas nos ayudan a lograr una imagen más sofisticada más precisa pero también magnifican o sea hacen que las cosas se agranden un poco digamos bueno de hecho hace 15 años DIT no había digamos y ahora por momentos es una una pieza clave digamos ¿qué sienten ustedes con eso digamos que yo creo que estamos en la línea de que si va creciendo la industria yo soy pro industrialista quiero que las cosas crezcan que si es lo que hay que partir vamos que todas las películas hoy se siguen pensando para la pantalla grande que vos después la veas en tu teléfono es otra discusión por lo cual cuanto la pantalla está mejor mejor armada esté el eje vertical esté todo eso y funcione ese crecimiento tecnológico para mí está bien el tema que lo podamos pagar yo con respecto nosotros también en la productora decimos que cada uno arme su equipo hasta acá hace una frase que está buena es sana y también tiene un poco de demagogia pero así como digo eso digo pero el que banca un hombre se hace cargo porque después empieza a jugar adentro de la filmación el policía bueno y el policía malo y ahí quedamos todos medio raros decimos che con este me llevo bárbaro pero me trajo a uno que hace el quilombo todo el tiempo porque lo trajo él pero para producciones hay mucha gente antiproducción hay una cosa de supongo que por el enojo porque tal vez la producción sea el trabajo invisible de esta actividad pero todos los quilombos siempre terminan en producción bueno eso que lo arregle producción eso que se joda producción digo hay una cosa fácil de decir por mí armá el equipo que vos quieras pero si bancás un hombre hacete cargo porque si ese tipo después se manda alguna vení y hablá vos también no digas yo estoy en la fotografía yo estoy acá si no sería fácil desprenderse de los elementos conflictivos que en todo rodaje se generan no nos mintamos en todo rodaje mucho roce mucha convivencia no deseada somos todos adultos nos mandan a trabajar a Ushuaia y estamos presos casi entonces digo yo banco que los equipos que ya trabajan de memoria me parece bárbaro sigan trabajando de memoria porque es ganar plata además porque ya no se tiene que conocer pero si no desaprenderse cuando hay conflictividad propia no de producción si falta algo no es culpa de nadie es culpa de producción pero cuando la culpa no es de producción esta cosa el policía bueno y el policía mal a mí me ha tocado mucho y yo dije antes de hablar con vos hablo primero con el que te bancó Policía malo sería el productor Policía bueno también también funciona de este lado guarda nosotros digo acá somos es un hecho económico porque cuando terminás el proceso de una película solamente terminás hablando de tres elementos cuántas taquillas llevaste cuántos premios tuviste y qué tan buena crítica obtuviste aunque seas el genio del que a mí no me importa a la larga lo único que te capitalizan es eso gente que te viene a hablar con un guión que ya filmó hace diez años y para convencerte como si fuéramos tan rústicos te dicen mirá que llevé tanta gente mirá que tuve tantas críticas bueno ya hablemos de la otra cosa hay algo que hay una subestimación muy fuerte en todos los roles pasa pero así como en producción te tenés que hacerte cargo además económicamente pensá que atrás de toda peligro está la casa la casa la casa la hipoteca la casa de los padres hay una y mis viejos no son del cine cada vez que yo llevo la escritura a la casa de mis viejos al inca tiemblan mis hermanos me dicen che boludo estamos bien o me tengo que preocupar no no también uno juega con eso en la cabeza perfecto que se armen los equipos porque es mejor para todos pero el que banca un hombre se hace cargo yo tuve que echar amigos míos de películas amigos personales porque se mandaban alguna o porque le contestaron mal a alguien o porque x dije bueno che te tengo que echar porque sos un pelotudo más explicación que esa no te voy a dar por pelotudo pero quería sentar esto porque si no parece que siempre nos llevamos bien y no siempre hay conflictividad con Ale me acuerdo el primer día que mandamos a unos telones blancos te acuerdas que era para teñirlos de luces y vino y me dijo che no los voy a usar yo no los mandé a hacer no no está bien venía los habíamos probado y me dijo no los voy a usar bueno perfecto pero pasa quiero decir pasa en el fragor de la lucha pasa estas cosas somos muy diferentes y una cosa que dijiste con el tema entre lo artístico y la producción lo del formato la elección del formato cuán importante es que lo decide se decía artísticamente entre el fotógrafo y el director y la importancia del formato para el productor yo básicamente sigo lo que quiera la directora o el director y el director de fotografía es algo que me digan no sé no sé un 4-3 ahí ya bueno pará decímelo al principio porque muchas veces faltan 10 semanas para empezar a filmar y todavía no sabes si es 1-1-2-35 o 1-1-85 a eso te lo banco ahora si cuadrado por eso si llevamos 4-3 en ese momento no se la vendo 1-1-1 pero por eso no 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 pero y después no le das tan salida no bueno ahí no pero bueno fácil hablar dentro del claro dentro por eso pregunto por eso pregunto el valor porque también hacer una película cuadrada tiene un valor artístico importantísimo donde solo ves el primer plano sacado de cualquier contexto la luz incidente de Ariel Rotter blanco y negro y yo me metí porque me encantaba el guion porque sabía lo que estábamos haciendo y que iba a ser blanco y negro que no se le íbamos a poder vender a nadie y no se la vendimos a nadie o sea es un peligulón pero no está en ninguna plataforma no compran peligulón blanco y negro salvo Ida que había ganado el Oscar pero bueno es como una decisión pasemos la color le dije en un momento el sillón era naranja no tenía nada que ver para poder venderla fue un chiste igual aclaro aclaro porque después pero bueno si no es lo mismo si vos me decís faltando una semana che vamos a hacerlo cuatro o tres no pará ahí no si te lo digo dos semanas antes no 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 si querés podés pasar de uno uno ochenta y cinco a uno dos treinta o sea hay que ver no me pidas los anamórficos vamos con la banderita que te ponés no no ya hablo del formato no de los lentes eso es bastante limitador no y un poco estamos en una charla de fotografía pero estamos hablando de fotografía pasa con arte pasa con vestuario pasa con con todo con la cantidad de extras con todo no es que uno tiene que cuidar y lo que hablaba Javi antes vos también tenés que dar plata para la postproducción con Alemania con Alemania no nos quedó nada de plata postproducción porque confiábamos de que íbamos a ganar Ibermedia nosotros firmamos Alemania y el último día de rodaje nos enteramos que ganamos Ibermedia y ahí dijimos bueno listo la postproducción entonces se hace en España y toda la postproducción se hacía en España no sabíamos hasta ese momento porque era coproducción con España pero no sabíamos qué tipo de si hacíamos todo una parte y demás y lo terminamos definiendo el último día de rodaje y dijimos bueno pongamos todo ahora después vemos buen brindis entonces buen brindis en tu caso Cintia la estancia de corrección de color y eso tratás de preverla de comienzo o bueno vas viendo a ver que el río por dónde va yendo no no la estancia de color la tengo siempre digamos en cuenta una semanita no nos da nunca para más pero lo convenimos con en general trabajo con Mariana y lo convenimos de antes y una semana o lo que dé el proyecto lo sumo dos pero no más de eso pero sí lo contemplamos creo que es un factor importante el color sobre todo en las películas muchas veces que hacemos nosotros o documentales que bueno no siempre cuando filmamos es lo ideal y tenemos muchas diferencias donde tenemos que empatar muchísimo dependiendo donde estemos filmando entonces sí lo contemplo pero quería volver un poco a lo que habían dicho antes no todo es color de rosa con respecto a las relaciones y sobre todo cuando no lo digo por lo de las pantallas blancas esas no sé que le pediste a Juanpi y que después está mal está buena hecha bueno no yo en tres o cuatro películas me hizo cargar una lo digo acá porque lo tengo que decir una pantalla rígida que nunca las usó fueron de Buenos Aires y a Villages el después a Valeria del Mar y no sé qué nunca las usó no digo que todo el tiempo es una negociación con el equipo por eso vuelvo a lo claro que estaba nublado por eso por eso por eso vuelvo a la importancia de que cada de que cada equipo trabaje con con su propio equipo pero está claro que no es todo color de rosa y que la tercera semana todos nos queremos matar y ahí sale el gabinete psicopedagógico de producción para que no se maten pero eso quería aclarar bueno no aclarar sino decir que siempre es una negociación todo el tiempo digo en el desarrollo en la pre en rodaje mismo de todas las áreas y desde el punto de vista de producción nadie quiere coartar a nadie en realidad es poder terminar la película porque de nada sirve que la filmemos y después no hay plata para postproducción básicamente es eso es que no producción no es enemigo todo lo contrario nosotros también queremos lo mejor y que se vea espectacular y contar la mejor historia pero bueno la sábana depende de donde la tires es corta es corta con respecto al formato generalmente si hay algo tan radical surge muy al principio y pasa me pasó con los anamórficos o sea y también hay un tope o sea te encontrás con la sábana como dice hay dos marcas de anamórficos alquilar solamente para la cuando producción te dice Mari alquilar esto para hacer una prueba de cámara sale como dos semanas de alquilar los otros para la película ya no hay discusión posible tengo una sola opción de anamórficos para la película que vamos a hacer o volver a los redondos y si voy con esa opción también sé que el parque de luces va a sufrir o sea porque yo tengo que hacer mi propia negociación dentro de mi área digo o pido por una persona pero sé que no sé algo resto de un fierro y prefiero la persona que el fierro o sea yo tengo mi misma conversación conmigo cuando hablo con producción digamos pero bueno esos formatos esas cosas extrañas que vas a defender generalmente en la cuando cuando la película ya está yendo al Inca a pedirse y vos hiciste una propuesta estética y sabes que la vas a rodar dentro de dos años probablemente ya haya salido en la conversación ¿qué es lo que más es complicado de los fotógrafos? hasta que se te ocurra hasta que se te ocurra una pregunta ¿qué es lo que más quisieran que cambie un director de fotografía? ¿qué es lo que más hay que limar que es lo que pasa siempre no sé hubo un cambio drástico y generacional que fue el cambio del celuloide al digital quiere decir que se acabó la aristocracia de los directores de fotografía nos han forreado a la gente que trabajaba en producción 100 años hasta que cambió esto del digital y cambió el estilo del lenguaje de trabajo de todo yo sigo bancando el celuloide pero por otros motivos creo que tiene que me bajar con el cine pero prefiero este nuevo estilo de directores de fotografía porque se acabó esta cosa de la retención de está mal está mal revelado lo ingresaron mal al laboratorio el fuera de foco es culpa de producción porque ingresó mal la planilla en semicolor yo esas me las comí todas un fuera de foco me dijeron que estaba mal porque estaba mal revelado yo después me tomé el trabajo y le dije che puedo hablar con vos un segundo mirá que en el laboratorio yo había laburado justo en un laboratorio va todo a la freidora va todo igual emulsión que sea va todo al mismo baño no bueno lo que pasa se equivocó el foquista ay me mataste a mí dijiste que porque yo llené mal la planilla quiero marcar esa frontera porque existió y se padecía mucho porque entraba como dije antes la columna de atrás director de fotografía casi todos son muy jóvenes acá pero tal vez alguno lo conozca antes existía el bar del hambre al lado de Sonofilm y cuando entraba el equipo de fotografía de luz y cámara y eléctricos entraba la legión extranjera que decían todos porque ocupaban todo el espacio atrás de un poder muy fuerte que era el celuloide porque era muy incierto el mundo del celuloide bueno eso quiero marcar esa frontera porque cambió ahora creo que se saneó mucho la relación entre todos la verdad lo tengo que decir se puede hablar se puede ir a probar porque también económicamente es más fácil y creo que el cambio radical también para el fotógrafo ¿no? en este cambio es la diferencia entre un oficio y una profesión hoy un chico de 22 años puede ser director de fotografía que antes no porque no tenía una trayectoria en todas las otras áreas y cuando yo empecé mis compañeros eléctricos solo podías hablar de cualquier cosa menos de cine hoy son todos cineastas en todos los rubros entonces todos tienen casi el mismo conocimiento de lo que estamos haciendo desde lo narrativo a lo técnico entonces también eso hace otro tipo de lugar que ocupa el director de fotografía hoy por eso te digo que a veces uno haciéndolo de él hacía lo que hacía antes cuando tenía que manejar toda la parte analógica que no lo podía hacer otro entonces hoy yo como director de fotografía ocupo otro rol que ocupaba antes acompañando el proyecto desde otro lado por lo menos es lo que intento tal vez dentro del equipo técnico pero la imagen es el mismo tu responsabilidad contra la imagen siempre es histórica y es eterna lo que pasa que la dinámica del equipo de trabajo se modificó a partir de ese cambio drástico y se repartió me parece que hubo una cosa yo creo que se valorizó la problemática yo creo que también que se cambiaron muchas cosas yo creo que el trabajo hoy del director de fotografía no está solo en la imagen la imagen se comparte más y el trabajo del director de fotografía está en acompañar el proyecto de otra forma que antes yo por ejemplo en mis primeras películas en mis primeros trabajos de analógico jamás hablaba del guión y hoy me pongo en la construcción de producción y del guión y de lo que tiene que pasar la verdad que hoy a mí en lo personal cómo se ve no me importa tanto sino cómo cómo se logra para que se vea esas cosas cómo llegar a que se vea se vea algo no cómo se vea y esto tiene que ver con esto tengo otro tipo de compañeros tengo otro tipo de responsabilidad con la imagen porque tengo el disco que está antes el foquista no miraba por cámara y entre cualquiera yo me acuerdo una anécdota como la que vos decís el 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 cameraman dijo antes se decía cuando estaban buenas para copiar para no gastar entonces el hijo entró el boom me dijo y el sonidista con mucha experiencia le dijo no no se copien que entró el boom y el sonidista le dijo copiala porque después vamos a ver si entró el boom sí porque él estaba seguro que no se le había caído a ver si le había subido a la cámara o hizo mal y lo mandaba de frente al otro eso no pasa hoy no ocurre en la cabeza echarle ese tipo de culpas y antes era todo así si vos escribiste sin el acento entonces lo revelaron dos puntos más altos eso pasaba todo el tiempo hay un cambio generacional que muchos no lo vivieron pero hay que atravesarlo no solo desde la producción sino desde todos los rubros pasando al tema de la exhibición ¿qué sentimos con la exhibición del cine? digo ¿va a volver a ser lo que era? ¿vamos a perder la mano de los shoppings? ¿nos vamos a tener que amigar del todo con las pantallas? ¿qué sienten? con los dispositivos quise decir las pantallas yo creo que el cine hay que ver con el cine o sea hay que pelear y trabajar para eso ya sea en festivales ya sea en nuestro Gomón ya sea en el Malva ya sea en los cines que podamos estar no es lo mismo o sea el laburo que hacen ustedes el laburo que hace todo el equipo es para verlo en una pantalla grande o sea después las películas las ven mucho más gente en una computadora o en la o en un televisor que en una pantalla grande pero para mí yo sigo pensando en grande y voy a seguir pensando en grande porque lo que pasa en una sala de cine cuando se apaga la luz y queda todo oscuro y empieza la película es una hora y media o una hora o dos horas que dura la película que no vuelve una mosca y eso es el cine entonces para mí eso es lo marido que tenemos y que no puedo perderlo entonces qué sé yo cuando a mí me dice no porque hay que pensar en que eso pasa o sea es más en Alemania nos pasó estábamos en la postproducción se hizo en la media que es el mejor estudio de postproducción de allá y nosotros teníamos dos semanas para ir con él con la directora y demás y cerramos todo tienen un mismo cine en el lugar vimos la película no sé qué y cuando nos vamos nos dicen bueno te saco esta para esto pero después te saco con dos puntos menos para la plataforma y yo le digo no sé si la voy a vender a la plataforma sacámela para cine ya porque la tengo que llevar mañana nos volvíamos y está todo pensado para el color para el cine el color para la plataforma el color para el celular qué sé yo está bien o sea hay que adaptarse ya sé que hay que adaptarse y los DIT son muy importantes que quede bien claro que no se malinterprete es lo único que pido quiero hablar de un tema de que se perdió vamos a seguir haciendo cine vamos a seguir haciendo cine para el cine grande entonces tenemos que volver a trabajar para el cine grande entonces hay que ver los campeones y lo que se hace en la pantalla grande entonces nadie todas las películas se ven solamente en la pantalla grande después que se terminan bueno pero en general en general vos día a día no vas a ver cada semana que te la proyecten no cada semana no pero nosotros Alemania antes de cerrarla vimos dos veces tres veces en sala grande o sea después de terminar la película no 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 el intermedio esto lo otro cerramos el corte cerramos el corte vamos a la DAC y vemos la película listo ahora vamos a color una semana de color vemos la película en grande y después mientras estás rodando no mientras estás rodando pero mientras estás rodando me parece que la primera semana mínimo tenés que ver lo que estás haciendo para ver cómo se va a ver el tamaño yo voy antes yo voy antes yo voy antes al colorista pará ahí no pero sí la prueba hacemos una prueba que se pasa a hacer se hace el DSP se hace un poquito de color y la proyectamos eso sí pero no es que firme el primer día edito y lo veo eso no digamos en la instancia anterior prueba sí después confías y después vas chequeando vas chequeando color o sea y vas chequeando sobre todo problemáticas pero antes de eso yo quería decir algo que es para mí ya con o sea yo también trabajo para la pantalla grande trabajo para el DSP trabajo pensando en pantalla grande pero ya hay igual hay algo que cambió para mí que es el valor del plano general hay cosas que no que si bien las pensás para pantalla grande si querés trabajar con ambigüedad en los planos generales digamos tienen otro valor ya cambió la concepción de los tamaños de plano porque sabes que la totalidad de la gente que va a ver la película no la va a ver en pantalla grande es la minoría la que la va a ver en pantalla grande entonces el valor de información que tiene eso depende de lo que estés narrando si ya lo tenés en cuenta ya tenés en cuenta de que algo se puede perder ahí eso ya desde desde ser estudiante digamos yo estudié cuando pasó de analógico a digital y ya había una diferencia ahí que ya la tenemos incorporada sin que nos damos cuenta de esa limitación pero por eso digo porque vos todo el tiempo estás viendo la película en un monitor entonces no sabés que se va a ver entonces vas perdiendo eso que vas a decir por no ver es lo mismo el ópera primista que nunca lo hizo o cualquiera o que está muy acostumbrado vos ves una cara en un monitor no la ves en una pantalla un primer plano y tenés que bancarte un primer plano 15 segundos o más en un en un 4x10 entonces por eso yo a veces siento y no solo en lo técnico digo creo que lo que más se pierde en no ir al cine es en lo narrativo porque lo técnico lo que ve ve y lo que no ve no ve no pasa nada pero en una película cuando vos dudás o no entendés algo en el cine cuando vos lo estás viendo en la plataforma vas para atrás y lo ves lo que no entendiste y por algo está narrado tal vez de esa forma lo estás viendo como un libro esta es una discusión que yo tenía con la hija de 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 como como si estás leyendo un libro donde no entendés pará vas al baño volvés y vos como artista estás dando un tiempo de intención por eso estás largo un plano más corto del otro le das media confusión hacés que sea más redundante porque querés que se plantee eso en el espectador entonces quiere que lo pasen el teatro por ahora por eso creo que se pierde más en la narrativa que en la parte técnica de nosotros nosotros se ve mejor peor no cambia tanto pero en la narrativa creo que estamos haciendo es importante ir al cine bueno no sé si alguien quiere preguntar algo es un buen momento un momento a ver esperate tal vez estaba guionado estaba guionado dale como decía Ale digo tiene una lógica porque uno le da ese tiempo que me parece que solamente es válida adentro de un cine con un sonido con esa luz que se apagó y que ya genera esa entrada a la hipnosis que todo lo demás se pierde la experiencia colectiva también como que entrase en una en una densidad que en tu casa en la cama en el cielo que no el cine no se puede pensar de esa manera de la pantallita no sé es como mi opinión sobre todo este tema de que no usted habla yo creo que hay un tipo de cine que es necesita la pantalla y si no tuvieses el cine y la sala es muy difícil que sobreviva porque bancarse de una película de tres horas de un drama narrativo que vos la ves en el cine y te metes en la película ahora estás en tu casa con la compu o la tele lo que sea y no ves las tres horas y media de la película poca gente puede hacer ese tomarse ese tiempo para una película y no distraerse con lo que sea que uno tiene que hacer y perder un poco el dinero narrativo que es lo que dice tanto Ale como Ani que me parece que estaría buenísimo que sigan viendo pantallas y hay que como dice Juan P apoyar el cine ir al cine y llenar las pantallas justo el otro día leía que Ultracine creo que sacó una cifra que del año pasado este año también hay algo creo de la coyuntura política que no ayuda que la gente en donde por ahí más recorta empieza a recortar es justamente en las salidas recreativas que uno tiene y es que creo que hay un 40% menos de sala este año que el año pasado o sea un 40% menos de entradas vendidas en un año creo que está en todos nosotros al menos lo que tenemos una relación más cercana con el cine y amamos el cine de intentar dentro de nuestras posibilidades apoyarlo para que siga existiendo porque creo que no es el mismo cine en un dispositivo que en una sala aplica más la noción de consumo me parece a mí una serie fijate este ejemplo un largometraje que te guste resiste el spoiler vos ves el padrín y lo seguís viendo si yo te cuento el final de la serie que estás viendo ahora te la arruiné es otro lenguaje directamente es otro lenguaje es otro universo nosotros hemos trabajado tanto en serie como en películas y los abordajes son totalmente diferentes es verdad que cambió la dinámica del espectador pero también pensemos que el cine nació con certificado de defunción eran 18 cuadros blanco y negro tipo documental después pasó a ser 24 cuadros después dejó de ser mudo pasó al sonido siempre tuvo alertas de muerte después el color después el technicolor después el video home después la televisión vivimos con tiros en la cabeza y seguimos los videoclubos claro siempre estamos con universos que nos amenazan que está por desaparecer y así todo hoy sigue llevando 10 veces más gente a las salas que el fútbol a las canchas el problema es que el 85% de ese público que va a las salas sigue viendo cine mainstream o cine de Hollywood esa es otra discusión que habría que dar pero es otra discusión sí está el tema de la inteligencia artificial además qué vamos a hacer con eso qué va a pasar con eso antes de entrar en eso creo que también igual ahí no hay que dejar de lado que la tecnología avanzó tanto en que desde hace poco no hace mucho tiempo que uno en su casa puede tener una televisión o un proyector no con la misma calidad que puedas tener una sala pero antes las teles no tenían buena resolución eran un PAL 480 entonces la única manera de realmente vivir la experiencia del cine era en una sala hoy si uno tiene la posibilidad del presupuesto te podés armar un pequeño cine en tu casa sea con una tele o sea con una pantalla entonces no creo que sea que vaya a desaparecer pero sí es verdad que podés llegar a cambiar la cantidad de espectadores de gente que opte más allá de las series claro pero pensá también que la gente volvió a ver y mucho cine a partir de los manteros para acá la gente vio 10 veces más películas que antes después son temas económicos los nuestros si van a comprar el ticket o no pero la gente volvió a ver y muchísimo cine bueno en eso económico y yendo a lo de las series debería suceder algo con la ZOTP y los impuestos digo con el INCAN no sé si ustedes que tienen otro contacto con el short de lo que me entero por las noticias no sé si hay algún proyecto para eso para si lo hay pero es complejo no es tan fácil che pone un impuesto y se llena la dieta del INCAN no es tan fácil mirá se llama OTT porque en inglés técnicamente es over the top que es por encima entonces la segunda pregunta es por encima de qué es por encima de las fronteras está pensado por el vacío legal de internet está pensado para no pagar impuestos por eso es tan difícil es engancharlo no es que la FIP es tonta intentaron enganchar por las tarjetas de crédito porque todos evitan de ahí que son 4 o 5 pero vuelven a lo ver de top te saltan de vuelta no es tan fácil engancharlos porque la ley ya lo prevé no hay que modificar ninguna ley para que lo paguen la ley de cine es muy clara y cambiar la ley sería peligrosísimo en este momento la ley dice creados o a crearse los formatos pero justamente este formato tiene vacío legal por eso no se puede meter el ENACOM no es tan bueno hagamos es más complejo el tema ojalá se pueda yo estoy luchando para que de alguna manera se los enganche ¿qué sería destinar una parte del IVA por ejemplo y que eso vuelve como IVA en la inversión? eso es una idea que tiró Puenzo pero después se enredó en su propia idea el IVA es el IVA el Estado jamás va a resignar el IVA el IVA es el 34 pero hay actividades que tienen menos IVA más o menos sí algunas sí pero no es el caso del audiovisual no es para cobrarle las tarjetas de crédito que pagan el impuesto el 10% que en el bolsillo del público impacta muy poco pero se agarran de esos vacíos legales que está conceptuado como para eso no es tan fácil si bien hay muchos países que ya lo pagan porque lograron que tengan domicilio porque muchos no tienen ni domicilio acá están tercerizados por otras razones sociales bueno me voy a meter gracias desde ADF obviamente por estar y no puedo con mi genio una pregunta para las chicas del panel quiero saber si creen que vieron afectada su carrera y su trayectoria por su género me interesa saber desde las diferentes áreas y obviamente si los compañeros del panel quieren aportar pero bueno me gustaría saber un poco desde sus trayectorias si creen que vieron afectadas de manera positiva o negativa no quiero generar el sesgo por una cuestión de género bien en mi caso yo creo que donde yo lo vi es en una lentitud en mi avance en la carrera digo hay un montón de cosas que yo entendí de acciones que que me di cuenta que era feminista después de una cierta trayectoria y de que había cierto paredes y techos de vidrio que había quebrado después de haber pasado eso eso yo siento que eso que fue una lentitud como yo veía pares míos compañeros varones avanzar mucho más rápido en la carrera que yo y teníamos las mismas capacidades o digamos habíamos hecho el mismo recorrido de estudiantes por ejemplo y sí después una vez que digamos me junté con mis amigas feministas de de MUA de mujeres audiovisuales y como entendí algunas cosas que pensaba que me habían pasado solo a mí también empecé a ver con otros ojos los contenidos las formas de trabajo la diversidad en un grupo laboral el cupo digamos empecé a ver a mi alrededor en mí y en lo que me proponían hacer y ahí sí hubo un impacto digamos de de otro de otro tipo de tomas de decisiones y docu ficción que hicimos que todavía no se estrenó en Panamá conversación en Zoom el director en Francia los productores en Panamá en este momento era un grupo muy muy reducido era un camarógrafo un asistente de cámara a beat yo de F cámara dos cámaras para la selva panameña para el Darien y la pregunta del director fue que yo me maté de risa pero la pregunta del director fue Mari ponete mirá vos vamos a estar en la selva panameña es como ir al Amazonas estás en condiciones en el Zoom había varias personas me preguntó a mí la única mujer y yo dije sí estoy en condiciones cuarta semana de rodaje todos rotos en la primera semana de rodaje el beat asistente de cámara se rompió y quedó en el hotel solo bajando material terminamos o sea era realmente muy difícil la situación de rodaje nunca sufrí el calor ni la presión ni la humedad como sufrí en ese rodaje el director terminó con malaria o sea fue muy heavy y estábamos todos rotos y él me dice así todo hecho mierda y yo todo hecho mierda después de haber convivido eso y ser hermanos y yo te pregunté a vos si estabas en condiciones o sea ese tipo de cosas me pasaron eso es lo que digamos ahí es donde nada digo pasan cosas y pero en ese mismo rodaje por ejemplo tengo una anécdota hermosa que es donde porque es importante el cupo femenino el cupo trans en un rodaje porque tiene que ver con la perspectiva de desde donde miras las cosas en ese mismo rodaje el mismo director me dice quiero hacer una escena con mujeres quiero la película es preciosa la película habla de el respeto a la tierra a los frutos de la tierra al extractivismo o sea los problemas que tienen los pueblos originarios es el pueblo Gounan específicamente y él quería una escena de esas tres mujeres hablando una es una joven que reniega sus raíces y que en ese trayecto va a descubrir qué es lo que lo valioso que le traen sus raíces y va definitivamente a ponerse guerrera con respecto a la defensa de sus raíces entonces él quería hacer una escena de mujeres y me dice ¿te parece en la cocina? y yo le pregunté como mujer ¿te parece en la cocina? ¿qué otros espacios hay que comparten? ¿no van a cosechar? sí bueno terminamos proponiendo una escena de esas tres mujeres que que hablaban de sus conflictos a machetazos es la mejor escena de la película entonces hay un cambio de perspectiva pero esa pregunta la tiene que ser alguien que esté corrido de lo hegemónico por eso es importante la diversidad después de lo que dijo Mariana yo creo que evidentemente debo haber pasado situaciones y desde mi ingenuidad tal vez no me di cuenta de el tema de no estar en determinados proyectos por tal vez ser mujer y yo lo atribuía más a una cuestión que tenía que ver con mi falta de capacidad y demás pero en la única situación que fue en la película donde nos conocimos con Mariana fue en el 2010 una película que hicimos en el sur yo llego a esa productora de casualidad por un amigo mío que yo le paso un laburo a él y después le sale esta película y me recomienda y la jefa o en ese momento la directora de producción le dice a mi amigo no pero yo quiero un hombre porque nada porque tienen fuerza no sé yo porque quiero un hombre y mi amigo le insiste y le dice no no pero Cintia no tienen problema levanta todo qué sé yo y y fui a a la entrevista porque además fue por entrevista porque no estaba convencida de contratar a alguien o sea de contratar a una mujer bueno finalmente me contratan y esa fue la única situación así de frente que yo tuve donde que tenía que ver con con que era mujer y que una mujer me estaba haciendo la entrevista para ver si yo podía bancarme lo que venía que era examinada fui examinada después después no lo vivía así tan de frente si en determinadas situaciones el ámbito era más masculino que femenino y había mucho también de lo que comentaba un poco Ale sobre el cine cuando venía que venía del oficio entonces era muy masculino el cine y había mucha bajada inclusive había bajada de si venías de escuela de cine o te habías formado en el cine en sí y después donde yo veía el tema no tanto en producción porque en producción no estaba mal visto que haya mujeres pero sí en otros rubros sí en otras áreas como fotografía eso me parece que fue un paso enorme que hicieron las chicas y sobre todo en el equipo también de luces ahí es increíble o sea yo la última una de las últimas películas en luces azules de repente todo el equipo era femenino y bueno nada para mí eso fue un gran avance y no había nadie que pusieran tela de juicio nada que venga la Gaffer que es Bircham una amiga en común que es la Gaffer o sea no eso hace en el 2010 o sea hace 15 años era impensado de verdad impensado y yo tenía la mejor onda con los chicos pero tenían otra otra visión con respecto a todo mucho más estructurado mucho más de ego también que siento que ahora no sucede pero ni a gancho no veo esa esa distinción de géneros no la veo pero siento que tiene que ver con una lucha muy grande por parte de las mujeres y también de la apertura de muchos hombres porque que también tienen un concepto distinto si no hubiésemos si no seguiríamos como antes eso también es lo que yo siento y hay que seguir trabajando supongo hay que seguir trabajando sí 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 totalmente y una preguntita más creo que ya nos va a cerrar sí dale como arte digamos en general que quiere saber cuanta importancia le dan a la obligar junto con el objeto de arte porque muchas veces suele pasar en arte como este conflicto de si levanta la luz o te tira alguno el demorado entonces eso cuán importante para ustedes es lograr esa confluencia para mí es como fundamental para que el imagen sea lo que dicen pero muchas veces no lo veo muchas veces sí pero bueno no es algo tan como estaría que suceda desde lo personal creo a veces que hay una confusión ¿no? entre qué es la dirección de fotografía qué es la fotografía y qué es la imagen que son dos cosas y creo que la imagen se construye colectivamente no sólo con el arte con el vestuario con el actor con todo entonces depende el concepto que tiene cada uno de lo que hace incorpora o no al director de arte no es una cuestión básica que el director de fotografía construya la imagen con el director de arte porque si no lo tendría que convocar para hacer la postproducción el color etcétera 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 porque construyamos la imagen en conjunto y no creo que esté pasando todo el tiempo sí cada vez más no sólo del arranque sino de otro concepto a mí en lo personal me parece que cuando por ejemplo un director de arte te muestra un color una paleta es ridículo porque no porque la tendría que mostrar a través de cómo se ve a través del look que va a tener la película porque no es lo mismo un rojo acá que un rojo con los verdes saturados con el contraste entonces hay como una diferencia sí para mí es fundamental digamos la paleta de color se ve digo no es que yo tengo mi paleta el director la directora de arte tiene la suya o sea porque yo le puedo recagar una paleta de color o sea pongo un filtro verde como dijo el compañero y se ponen los rojos entonces es una construcción colectiva y esas charlas en realidad están antes o sea antes de antes de poner las cosas y poner la cámara y después yo puedo hacer que defore que se vea o puedo hacer brillar lo que hay adelante de la cámara y es una responsabilidad colectiva también o sea si en set estamos filmando como me pasó una cocina y se nota que las rejas son una cinta negra yo le cambio la luz y esa reja es una reja ¿no? pero esa responsabilidad es conjunta a mí tampoco me sirve así como tampoco me sirve que la película no se termine tampoco me sirve que se vea una cinta negra porque la voy a tener que laburar en post después igual entonces es así el laburo como comentario desde mi experiencia siento que por ahí depende del proyecto obviamente lo ideal es que la relación y la comunicación entre el director y las diferentes cabezas de área no solamente fotografía y arte sino también con maquillaje con vestuario suceda con mucho tiempo de anticipación inclusiva la prueba de cámara como para cuando digamos que haya unida y vuelta y reuniones y trabajo en conjunto y en equipo para generar esa imagen de la cual dice Ale la realidad es que en la experiencia la realidad es que en la experiencia muchas veces sucede que por un lado por el compromiso que le pueda poner cada uno a la película por el tiempo por cualquiera sean los motivos muchas veces sucede que el trabajo de preproducción no de pre-técnica sino de pre-desarrollo del proyecto y desarrollo de esa imagen sucede más entre el DF y la directora o la DF y la directora o el director y las otras cabezas están como más cerca de la fecha de producción técnica porque están con otros proyectos porque a menos mi experiencia siempre fue un poco de esa manera digamos pero sí siento que es súper importante que desde un principio se trabaje en conjunto porque como dicen es generar la imagen entre todos No, porque yo lo que siento de esto también muchas veces es que como que obviamente nos falta esa conjunción entre todas las áreas para la creación de la imagen para la creación de lo que se va a ver de la fotografía del vestuario del maquillaje del actor y qué sé yo que se debería construir en la preproducción muchas veces por la dinámica digamos de las producciones nacionales no se puede construir o sea que deberíamos hacer más pruebas para llegar a ese núcleo digamos a esa imagen final y después de eso se va a ir diversificando el arrobajo pero eso que tenemos que hacer al principio es una construcción muchas veces muy teórica y te empezás a hablar no bueno porque sigue el rojo pero bueno le vamos a poner y es como pura teoría qué es la realidad la única realidad es lo que se ve en la pantalla y eso es algo que a veces no podemos construir antes bueno porque entiendo que uno o dos días de prueba son uno o dos días menos de rodaje al final de la película entonces cómo no sé quizás es más una catarsis que una pregunta desde el lado de producción digamos cómo valoran o cómo sienten que esto esta necesidad que me parece que es digamos global de todas las áreas de la película no sé yo se puede llegar digamos a un punto intermedio que no resienta digamos obviamente lo que después finalmente se va a ver que es lo que vas a firmar durante la producción real de la película a esta preproducción donde bueno siento que que nada teorizamos sobre un montón de cosas y que después salimos a filmar y vemos a ver si funciona y si no funciona y es como que y que cada vez más está está como prohibido equivocarte o sea en el cine es es como que casi como que tenés que saberlo antes de que lo hiciste y cuando uno construye algo en cualquier dinámica artística digamos bueno hay un hay un espacio de 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 incertidumbre en lo que estás haciendo pero ahí es importante con quien trabajes o sea si está prohibido equivocarte estás al horno yo yo los trabajos que o sea hay trabajos y trabajos pero es muy importante con quien te rodees porque digo que es equivocarte también es la pregunta ¿no? donde está o sea hay errores que tienen que ver con que la película se termina o no se termine o la película se cuente o no se cuente o ver o o por ahí es a lo que apostaste y no es pero sigue siendo correcto o sigue siendo en la línea de tu narrativa digamos hay errores y errores ¿sí? el margen de error para mí digamos es que no se rompa nadie que no se rompa nada eso es lo primero una cuestión de seguridad después todo lo que sea creativo para mí no hay errores para mí es es trabajo es prueba es hay cosas hay hay directores y directoras que van más a lo seguro digamos o más estructurados o donde vas a buscar lo que estás tranquilo y hay momentos donde vos decís o escenas donde vos decís yo acá me la juego me juego a probar algo diferente pero tu equipo tiene que estar haciendo la misma película y estar sabiendo que hay un margen de error en eso digamos me parece que ahí es muy importante con quién trabajes y cómo estés trabajando ese margen de error no sé yo creo que también tienes parte de la de la esencia de la genes de lo que es el cine nacional ¿no? que es un cine donde no podés experimentar tenés que firmar los días que podés firmar no sé yo porque yo cuando trabajaba en Estaniaro hace mucho tiempo tenía la ventaja de poder experimentar sí pero hay un montón de hay un montón de áreas y no y que creo que en otras industrias si se toman tiempo para hacer pruebas de experimentación y experimentan y así desarrollan cosas por ejemplo en el cine nacional por eso acá a partir de las series a partir de las series uno puede empezar a experimentar no experimentar pero lo que se llama las pruebas de luz de acá hacer cosas que las pruebas de cámara para un largo nacional son muy básicas y en cambio los actores los directores con los actores sí pueden experimentar porque tienen otro costo y pueden experimentar mucho más tiempo nosotros es muy difícil poder hacer una prueba para ver si le dijo excelente 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 o excelente porque tiene un costo y ni hablar de los efectos tener que filmar uno a uno dos a uno y que salga no es que lo filmaste antes y va con ese desarrollo de un efecto a la filmación que ya lo probaste acá en la Argentina en general se firma el día de filmación olvidate de gastar en otro creo que es parte yo creo que en otro lado sí experimentan vos ves por ejemplo cualquier escena que tiene de 10 extras o 20 extras los marcás a los extras en la acción olvidate de hacer una coreografía como de guerra que cada uno sabe donde se tiene que parar que los marca que los mueven olvidate acá mover extras es un problema porque los tenés nada más que el día de rodaje jamás podés hacer una coreografía ensayada con los extras no existe acá y eso en otros países sí existe porque vos ves cómo están firmadas las cosas y si sabés que no se firmó ese mismo día y es lo que pasa me parece acá acá no tenemos tenemos que acertar el único tiro que tenemos y pegarlo olvidate de hacer una retoma antes se hacía retoma hoy cuántas retomas se hacen en una escena salió mal salió mal tú la podés volver a firmar porque te he equivocado sí me fui por otro lado había otra pregunta en el fondo igual está bien ¿qué valor le darían a la producción? o de la producción a poder no sé dentro de la producción y también pasa muchas veces con el director de fotografía que ingresa bastante tarde al proyecto y bueno nada es entendible dentro de los límites que tenemos para producir y bueno siempre se siente como algo como bueno que te falta tiempo que te gustaría entrar antes al proyecto que te gustaría estar comprometido desde mucho antes casi en el mismo tiempo que está el director de arte o un montón de otra gente y bueno siempre llegamos al final digamos sí entiendo claramente mira a mí me tocó trabajar en películas muy grandes y no es que es un pensamiento que uno lo evita es natural el director de fotografía empezaba un mes antes con el gaffer por lo general los dos después el jefe eléctrico que era una semana antes pero porque estaba la plata es una cuestión puramente económica y de hemos caído en la teoría del poco un poco de esto un poco de aquello un poco de lo otro pero eso es un concepto que tenemos que aprender a convivir o aprender a cambiarlo no es que no se nos ocurre sabemos que las pruebas hay que hacer las cuantas pruebas hicimos en 35 de Aniceto en la preproducción porque estaba la plata porque se podía no hay un criterio solamente una cuestión pura y duramente económica no es que evitamos pensar eso sabemos que hay que hacerlo pero la verdad que no alcanza empezás a hacer las cuentas y salís en deuda mirá lo que dijo Juanpa salió de rodaje sin saber con qué iba a ser la postproducción después uno anecdotiza hacia atrás y decís bueno gané Ibermedia la hice en España está buenísimo pero pudo haber sido al revés también no haber ganado nada y estar viendo pasando la gorra por todos lados y uno se aprende a perdonar en esas cosas bueno no tenemos la prueba vamos bueno no tenemos los lentes bueno con uno todos nos aprendemos a perdonar y así quedan las cosas esto un poco responde y termino esa cosa que antes se decía las excusas no se filman no si se filman y quedan como el orto esa es la verdad gracias yo con respecto Javi a lo que decís a mí me pasa mucho en las películas que para mí es clave que el director de fotografía arranque con el proyecto haciendo un acuerdo económico que lo pueda pagar la producción y hacer la mayor cantidad de pruebas que se puede yo tengo clarísimo como hacer una película y hacerla bien con todo lo que se necesita ahora si yo por ejemplo en Alemania que estamos hablando de Alemania a Mika Zayez que es la directora de arte el presupuesto que ella tenía para hacer la película era creo que un tercio de lo que ella necesitaba Pato Conta de vestuario era la mitad y todo era así o sea y yo les decía chicas yo sé que es poco lo que tenemos pero es lo que podemos hacer en la película si no no la hagamos o sea si no no la hago o sea si yo digo creo que no hubiese hecho ninguna de las películas que hizo Tarega Fina si las hacía como se deben hacer las películas ahora prefiero hacerlas y que salgan como tratemos y aparte para mí es como la peor película la que no se hace de alguna manera qué sé yo pero lo tengo clarísimo o sea August hizo unas pruebas espectaculares nosotros teníamos dos semanas no una semana antes de empezar a filmar ya teníamos el loot de cómo iba a quedar la película cómo íbamos a tener la imagen de la película o sea toda la película la mandamos a festivales sin haber hecho color porque le habíamos puesto ya el loot que él había diseñado y eso es porque hicimos pruebas porque si no era como imposible pero con respecto a lo que vos decís es tenés toda la razón del mundo y es así como se hacen las cosas lo tengo clarísimo pero bueno a veces no llegamos a poder cubrir todas las necesidades y todo lo que sabemos que es necesario pero bueno es lo que lo que hablamos todo el tiempo no hay que hacer la película entonces porque no se llega entonces yo en mi caso prefiero hablarlo con el DF con la directora de arte con todos y decir che está esto lo podemos hacer de esta manera y si no no lo hacemos por eso hablo con cada vez que hacemos una película hablamos con el equipo mucho tiempo antes para saber en la que nos estamos metiendo porque si no o sea si vos querés un presupuesto que yo tengo dos y vos me pedís ocho y no es que después voy a llegar a seis tengo dos por ahí llego a dos y medio y le bajé algo a no sé un farol a Agustín qué sé yo pero no hay mucha variante yo creo que es algo que excede inclusive al cine yo creo que es algo que nos distingue como argentinos no creo que eso se da solamente en el cine esto de la adaptabilidad de lo que de lo que tenemos si no la otra opción es no hacerlo y creo que no está en nosotros no hacer yo por lo menos este digamos estudié o sea no quiero no hacer y por ahora las reglas del juego son estas y lo que vamos a tratar de hacer es optimizar los recursos que tenemos hacer lo mejor que se pueda y yo coincido con vos que eso sería lo mejor y no llegamos todos estresados todos empastillados para no morir en el intento y qué sé yo creo que es creo que es un poco también cuidarnos desde producción generar los canales de comunicación entre las áreas lo más fluido que se pueda dejar los cegos al costado y trabajar las áreas en conjunto como lo que decía Isa para que no sé que alguien que me ilumine y me deja expuesta mi arte y en realidad la película digamos es un hecho colectivo y entonces todos tenemos que trabajar para que para que no que se distinga un área sino la de todos entiendo lo que vos decís pero no está sucediendo eso ahora o sea ahora y hace bastante tiempo en el cine argentino a mí desde producción también me encantaría tener un montón de recursos no trabajar la cantidad de horas que trabajo de una manera para ver cómo cómo cranear para que se pueda llegar al final prefiero eso a que no tengamos directamente cine que es lo que pasa en otros bueno es la mirada de producción viste de producción siempre lo vemos así porque estamos desde el principio hasta el final todas las etapas y siempre cortando clavos contando hasta los últimos centavos para saber si llegás y tener esa película que iniciaste cinco o diez años antes entonces es como o sea es de la mirada más macro pero sucede eso yo siento que vengo así que vengo haciendo cine así me encantaría tener todos los recursos no y como productora ejecutiva o trabajando para otras productoras siempre el mismo sentimiento entonces no es algo de mi forma de producir es algo como se produce cine en Argentina ojalá no sé empiece a cambiar para la calidad de nuestras películas también porque estaría estuve en una película de Erby Drums que es una película que se hizo acá que se filmaba cinco cámaras fílmico se tira para y era increíble la película es una bosta pero no importa eso corta pero bueno estaban todos los recursos todos ahí qué sé yo para mí la película no tenía sentimientos pero es otra parte y está buenísimo filmar con todos los recursos pero no es algo que está sucediendo yo por lo menos en mi experiencia no está sucediendo acá pero trabajo para que en algún momento suceda con respecto a lo creativo o sea me interesa esto digo vos como DF experimentado o no tenés formas de como hacerlo correcto como decir bueno cuento la historia pongo o sea antes el riesgo era que no se viera o sea que se viera todo negro en fílmico poner mal un diafragma o al revés que se viera todo blanco que el foquista abrió el diafragma para poner foco y nunca lo cerró ¿no? era un riesgo o sea ahora la película se va a ver igual porque la ves en el monitor pero el nivel de experimentación o de lo que podemos hacer creativamente sí o sea interfiere si tenés una buena pre si no tenés una buena pre donde podés errarle o donde podés experimentar y que no importe el error que se transforme en algo creativo ahí es bueno ahí también tenemos que preguntarnos que película tenemos donde nos queremos asegurar la narración donde podemos experimentar y eso se charla y es consciente es un trabajo consciente eso es trabajo digamos ahí está nuestro laburo me parece Martín tenía una pregunta ¿cuánto tiempo trabajaron la pre el rodaje y cómo fue alinearse para tener no sé esta cantidad de semanas de rodaje y poder llegar bien en ese tiempo ¿no? una vez que nosotros tuvimos un desarrollo como muy pero muy largo donde hicimos primero las locaciones y Agus empezó a trabajar con la directora desde el momento que confirmamos que él era el director de fotografía ya empezó a juntarse con María lo mismo la directora de arte vestuario y demás tuvimos como un desarrollo como largo y después tuvimos cinco semanas de preproducción ya con los asistentes y demás tuvimos cinco semanas de rodaje y dos días sueltos que filmamos las escenas de un tren y de lo de la Wall Street después tuvimos doce semanas de montaje doce semanas en tiempo pero en realidad fueron ocho semanas porque hicimos seis paramos dos dos paramos una paramos una y una más y después tuvimos dos semanas de color una semana de color y dos con el sonido y dos con el sonido y dos con la mezcla mezcla de sonido allá afuera ese fue como el diseño que pudimos y básicamente fue un diseño de lo que veníamos haciendo con las óperas primas de una semana más de lo que veníamos haciendo las buenas intenciones fueron cuatro semanas Sublime fueron cuatro semanas Emilia fueron cuatro semanas con Alemania pudimos meter una semana más porque básicamente era una peliva mucho más grande vos ves Alemania y no es para mí es obviamente es un ópera prima pues es un ópera prima de Pichu y demás pero tiene un montón de locaciones pasan un montón de cosas yo los invito por suerte seguimos mañana arranca nuestra semana nueve en cartel mañana tenemos el Malva va a estar el compañero Agustín presentando la peliva con nosotros o sea si les gustó la charla mañana pueden ir al Malva después nos quedamos charlando también seguimos en el Gomón a las seis y media de la tarde sala uno podemos llegar a meter mucha gente está buenísimo y con recién nos avisaron que en el Gomón recién había como 80 personas que es una barbaridad ya llegamos a los 15.000 espectadores que es un montón para un ópera prima así que nada como lo que dije al principio defendamos nuestro cine en las salas les prometo que van a ver una excelente película y una dirección de fotografía increíble con muy pocos recursos y sin DIT para agregar no pero los DIT son fundamentales y estoy hablando en serio porque si no va a quedar esto van a editar me van a llamar de SICA mañana me van a llamar todos los DIT me van a putear en colores Agustín es el que demostró que los DIT no tiene existencia no 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 si 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 son fundamentales la verdad que el laburo que hizo Agustín en Alemania me saco el sombrero y aparte no nos conocíamos con Agustín es muy difícil hacer no teníamos relación porque yo hago una prima con vos que no trabajamos nunca pero yo te conozco hace 20 años te conozco a Javi también lo mismo bueno no sé bueno para agregar al desarrollo del proyecto de Alemania cuando me convocaron y empecé a ser parte de la peli de mi lado hubo una entrega bastante fuerte en la pre y creo que fue súper importante más en una peli de bajo medio no presupuesto de cine más cine argentino cuanto más tiempo uno trabaja en la preproducción más preparado llegas al rodaje y una de las cosas que habíamos hablado con Juanpa y con Jimena que era la locadora era que era muy importante tener las locaciones definidas con mucho tiempo de anticipación porque cuanto más vos sepas dónde vas a filmar que algo vos comentaste María en un momento más claro tenés qué es lo que necesitas y cómo vas a filmar esas escenas entonces hubo un desarrollo muy fuerte con Pichu que por suerte la peli si alguien vio la peli o van a ir a verla la peli la casa de de la protagonista la casa donde se filmó la película era la casa de la infancia de la directora que la tenían en alquiler los padres y justo se rescindieron el contrato algo pasó y bueno filmamos en la casa donde realmente sucedió la historia de Pichu entonces hay un contenido muy fuerte que incluso teníamos esa posibilidad de ir a la locación tres meses antes o sea tres meses antes de empezar a filmar de la pre fuimos y empezamos a pensar cómo filmar las escenas hicimos ensayos con celular pensamos un poco entonces el desloce de la película el desloce técnico del guión técnico de los planos pudimos darnos el lujo de hacerlo con mucho tiempo lo cual en cierto sentido también ayuda en la producción porque no perdés tiempo en rodaje y ya sabés ya hiciste un fino de son estos planos de esta manera y no hay mucho espacio para la improvisación por más de que después uno lo busque y si es que lo desea ayudo mucho y creo que eso es algo súper importante que se dio con la producción de que me parece que no es menor que las locaciones cuanto antes las tengas y obviamente como dice Javi cuanto antes vos tengas tiempo cuanto más tiempo tengas de pre-producción mejor va a quedar la película sea con o sin pruebas de cámara digamos ¿alguien más quiere preguntar algo? bueno nada ¿quieren hablar de eso? ¿alguien tiene algo que decir? yo lo único que tengo para decir sobre eso es que el marido de María Zanetti que es Tomás García es el número uno en la Argentina de inteligencia artificial hizo uno de los póster más lindos del cine argentino que es el de Alemania no yo como comentario siento que hoy es una herramienta que hay que abrazarla y hay que aprender a usarla los invito a todos que lo intenten que lo prueben porque la verdad es que como recurso creativo por más de uno puede ser creativo más o menos y puede buscar referencias sea en fotografía en películas en pintura en donde sea o en la vida y siento que es una herramienta más que uno puede utilizar para buscar referencias de ideas de cómo iluminar de cómo encuadrar de puesta en escena hoy es esa herramienta a futuro bueno no sé estamos complicados pero bueno ya veremos bueno gracias por haber venido nada una cosita hay que juntarse hay que juntarse hay que hablar no hay que quedarse en la casa no hay que juntarse es una época que es muy importante nada una cosa personal gracias nos vemos gracias 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 gracias